Kadir Doulu engañó a Neslian Atagul. Seren Seren Gil llamó la atención con sus comentarios sobre la publicación de Neslian Atagul, que según ella fue engañada por Kadir Doulu. Seren Seren Gil comentó en la cuenta de las redes sociales de Neslian Atagul, quien afirmó haber sido traicionada por su esposo Kadir Doulu, Neslian, eres una chica muy especial, por favor. Neslian Atagul, no pudo quedarse callada sobre el compartido que realizó desde su cuenta de Instagram. Neslian es una chica especial que pasa. Neslian Atagul, quien compartió su propia foto desde su cuenta de Instagram con 13,6 millones de seguidores, dejó caer la nota que noche. Seren Seren Gil, quien afirmó que Atagul fue traicionado, comentó Neslian, eres una chica muy especial, por favor y puso un emoji de corazón en la publicación. Seren Gil, Neslian se enteró de que Kadir estaba con esta chica. Seren Seren Gil, quien presentó el programa Si no lo digo en Bellaz TV, habló extensamente sobre la relación entre Neslian Atagul y Kadir Doulu. Hablando sobre la supuesta traición del dúo hace una semana, Seren Gil habló sobre una conversación que tuvo con Serra Arturk, quien se mostró como la segunda mujer en la relación, en los últimos meses. Al decir que Arturk negó el reclamo de amor prohibido, Seren Gil dijo, la chica de la que proviene el nombre de Kadir también es nuestra amiga. Hablé con ella. Neslian se enteró de que Kadir estaba con esta chica y sucedieron grandes cosas. Desde que Kadir y Serra estaban en la misma compañía de producción, estuvieron juntos todo el verano. Estuvieron juntos. Neslian se había ido porque estaba filmando una película. Kadir nunca ve a Serra en este momento. Creo que Neslian lo prohibió. Ella dijo que no había matrimonio religioso y que estaban juntos. Todos los días como amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.